Hola que tal mis amigos, bienvenidos a la audioaventura del día de hoy Y pues bueno mis amigos, esta gran audioaventura de esta ocasión Disfrutamos mucho todo el proceso de transporte, de instalación Y por supuesto el gran gran concierto que presenciamos Y cubrimos con el audio e iluminación aquí de Proezas Producciones Un concierto que estuvo a cargo de nuestros amigos de Los Ángeles de Fuego Es un grupo muy reconocido aquí en el sureste de México Específicamente aquí de Chiapas Es un grupo muy muy talentoso y con mucha trayectoria Y pues en esta ocasión nos tocó cubrir este evento Fue unos 15 años Y pues también agradecemos mucho a nuestro hermano Que nos invitó, que nos contrató Para cubrir este evento En el cual nos la pasamos de lujo Así que amigos, acompáñenos en la audioaventura del día de hoy Y pues bueno amigos, aquí ya estábamos bajando Lo que es los buffers, los SW218P Subiéndolo a los dollys Y también descargando el remolque Como pueden ver en imágenes Sorprendentemente entra mucho mucho equipo En nuestro pequeño remolque Como dicen por ahí Todo cabe en un jarrito Sabiéndolo acomodar En esta ocasión también rentamos algo de backline Recuerden que también tenemos renta de backline Lo que es amplificadores Para guitarra, bajo Batería acústica Congas, teclados Todo lo que ustedes necesiten Para la realización de sus eventos en vivo En esta ocasión Rentamos congas, batería y un teclado Podemos ver que se nos facilita mucho La carga, el transporte del equipo Con los dollys Y con las llantitas que le hemos hecho A cada uno de nuestros equipos Se facilita bastante Y sobre todo Los más agradecidos O las más agradecidas son nuestras espaldas Porque sí es bastante equipo Con el que se carga Y sobre todo Por la premura de tiempo Que ya es poco Se complica un poquito Y pues aquí estábamos echando La táctica con nuestro hermano Emilio De estas ¿Ahora ya le metiste más? Sí Este año No, al año Al final del año pasado Compré otro par de estas Ya este Con eso sentí que Rellenó más Pero casi cada fin Digamos en el mes Unas dos o tres ¿Sí? ¿Está bien? Sí Porque también cada fin Desgasta mucho Ya no hay vida Y pues bueno Mis amigos Después de Una charla ahí Con nuestro hermano Emilio Seguíamos Con la instalación Aquí estábamos acomodando Los medios Los C215P De Elipsis Y posteriormente Yo Me dediqué a conectar La energía eléctrica Que es en este registro Realmente Toda la instalación De este salón Está muy bien Salón Laurel En Comitán de Domínguez Chiapas La parte De arriba Podemos ver Que hay una pastilla Bifásica De 70 amperes Y por ahí Hay que conectarse En En el registro Que está un poquito Complicado Pero queda muy seguro Y se agradece siempre Este tipo De instalaciones Eléctricas Aquí estábamos Bueno Ya estaba dando Lo que es Alimentación De los poderes A las bocinas Y aquí ya nos disponíamos A hacer El ajuste De predicción De nuestro Equipo de audio Con el Ayudándonos Con el Smart Y pues Este Por ahí ya estaba Colocando el micrófono RTA Nuestro hermano Julio Que por cierto le mando Un saludo a mi brother Y pues ya íbamos Por acá En un 70% De la instalación Y pues por ahí Sonriéndole Como siempre A la cámara Pues bueno Mis amigos Aquí ya Habíamos Iniciado Ya se había instalado La banda Ya estaban En el momento De entrega Y felicitaciones De entrega de regalos Y felicitaciones A la quinceañera Y pues ya estaba Iniciando La parte musical De este evento Y pues bueno Aquí nuestro hermano Emilio Nos llegó A pedir Si le podíamos Bajar un poquito Y pues le bajamos Cinco dB Al máster Para que Pudieran Platicar mejor En el convivio Y pues Acá Nos va A dar la señal De que Está bien Nos dio su aprobación Y que todo Ok Ok ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! 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 Cómo corren ríos, por todo mi ser, es que yo confío en Cristo mi rey, es que yo confío en Cristo mi rey. Como río de Babila que saltas de arriba y yo llevo reto, firma con firma en este momento, Espíritu Santo, el derramamiento. Como río de Babila que saltas de arriba y yo llevo reto, firma con firma en este momento, Espíritu Santo, el derramamiento. Es que yo confío en Cristo mi rey, 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 es que yo confío en Cristo mi rey. En la batería, Carlos Aguilar Solís. Gracias por ver el video. 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 Y pues bueno mis amigos aquí podríamos ver la programación de nuestra iluminación. Que a pesar de que es poquita nuestra iluminación, tratamos de programarla lo mejor posible. Y como dicen por ahí, no cualquier harina hace hot cakes. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 No ha salido. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.